Amigos de Fútbol Conecta, a mi lado tengo a Pedro Marcos, quien fue la figura de Oriente Juniors en el Campeonato Internacional de la Primera A. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien, gracias a Dios. Bueno, una victoria, ¿no? Gracias a Dios empezando muy bien el año, que es lo que queríamos y lo que necesitábamos del equipo, más que todo. Y bueno, empezando el campeonato también con el pie derecho, tres goles a favor para tu club. Sí, ¿no? Gracias a Dios se dan frutos de los trabajos, el día a día, la verdad que es muy importante, como dice el profe. Y gracias a Dios se está dando, como te digo, los frutos de los entrenamientos. ¿Es un campeonato internacional? ¿Han podido compartir con los chicos de otros países? Todavía no nos ha tocado, ojalá. Muy lindo campeonato, a pesar de que es amistoso, pero Dios quiera se nos dé con victoria y Dios quiera podamos conseguir un título, ¿no? Si es lo importante. ¿Cuánto tiempo jugando en Oriente? Ya dos años y sus meses, una experiencia muy bonita, la verdad. Y esperemos, bueno, subir a la primera, que es lo que todo el mundo quiere y necesita. Muy bien, Pedro. Nosotros en nombre de Fútbol Conecto agradecemos por la entrevista y te deseamos mucho éxito. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Se lo agradezco.